¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Carrión. Bueno, un episodio más y como estaréis viendo por el título, episodio final, gente. Nos terminamos Carrión por fin. Al principio me pierdo un poco, pero finalmente encuentro la zona por la que tenemos que avanzar para llegar al final del juego, que creo que os va a dejar bastante sorprendidos, al menos a mí me dejó un poco como a cuadros, pero bueno. Y aparte de esto, gracias a unos carteles los cuales nos dicen lo que nos hemos dejado en cada nivel, consigo completar el juego al 100%. Es decir, coger todas las, bueno, ¿cómo lo llamaría? Las cápsulas estas que te dan habilidades, que en esta ocasión, pues ya digo que conseguimos todas. Así que nada más, os lo dejo por aquí el nuevo episodio de Carrión y ya sabéis que en la descripción, como siempre, estará mi canal de Twitch, por si os queréis pasar por ahí. Así que nada, gente, aquí os dejo con el episodio final de Carrión. Vale, pues aquí estamos. A ver, teníamos que activar esto. Efectivamente, podemos venir para acá, para la izquierda. Que si no me equivoco, por aquí ya estuve. Por donde no estuve, por aquí para abajo. Creo. Míralo. ¡Hola! ¡Qué rico! ¿Ya empezamos comiendo? ¡Hola! ¡Qué hambre! Vale, abrimos esta movida. Tenemos una puerta para colarnos. Y ahí se nos abren bastantes cosas. A ver qué hay aquí. A ver dónde nos lleva esto. Aquí, donde hay unos capullitos. ¡Venga, a comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¿Queda uno por aquí? ¡Hola! Queda va. Queda no, quedaba. Y por aquí ya tenemos... A ver... Aquí abajo no hay nada, vale. Y por aquí... ¡Ah, mira! Esto es como de estadística. De las estadísticas que quedan en cada sitio. Pues eso... Está bien saberlo. Lo que tampoco me voy a recorrer todo. Mira, el búnker está completo. La sede bélica completa. La planta nuclear me falta... La unidad de contención. En los jardines también. En la base de coral también. ¡Joder! Me faltan varios, la verdad. Espera. Departamento de investigaciones de no sé qué. Vale. Pues me faltan bastantes unidades de contención. Pero bueno. Eso de hacérmelo ya me lo haré yo fuera de casa. Aquí abajo creo que no puedo hacer nada. Vale. Pues vamos para acá a ver. Y por aquí tenemos... ¿What? Aquí también he estado. Aquí he estado también. Míralo. ¿Qué coño? ¿Y cómo hago yo para...? ¿Cómo hago yo para bajar ahí? ¿What? No puedo. O no sé cómo se hace. Pero ahí abajo me gustaría bajar. Porque ahora no sé por dónde narices es. Esto no hace nada. Con lo cual... Vale, vale. Pues nada. Vamos para acá. Yo qué sé. Hostia. Ya estamos con los líos y las paranoias. No sé qué tendré que hacer ahí. Para entrar ahí abajo. A ver. Voy a darme una vuelta por aquí. A ver a dónde vamos. Hmm. Un segundo. Ah, mira. Pues si estoy aquí. En este sitio. Entonces. Hmm. Ahora estoy un pelín rayadito. Ahora no sé por dónde tengo que ir exactamente. Y tampoco me pone objetivos en ningún lado. Con lo cual... Pues con lo cual eso. Estoy perdido. Planta nuclear. A ver. Yo me meto aquí. Me lleva a la planta nuclear. Quiero entender. O cómo. Sí. Planta nuclear. Aquí me falta una unidad de contención. Pero... A saber. A saber dónde esté. A ver. Me voy a meter aquí. La verdad. Vamos a abrir aquí. Yo qué sé, macho. Hmm. A ver. Me voy a meter por aquí un segundo. Eh. Esto no lo he abierto. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera. Vamos a ver. Vamos a quitar esto. Y nos metemos por aquí. A ver. Y caemos aquí. Planta nuclear. Vale. Ya podemos abrir esto. Perfectísimo. Perfectísimo. Ahora me voy a meter para acá, para la derecha. Cuidado. Vale. Unidad de contención 7. Vale. Tenemos una puerta para colarnos. Y una palanca. Venga. Vamos a bajar la palanca. Nos metemos aquí. Y ahora... Voy a recargar esto. Tengo que eliminar biomasa para hacerme invisible. Joder. Tiene unas paranoias el juego este. Que flipa, chaval. No te digo nada. Vale. A ver. Vamos a hacernos aquí invisibles y cruzamos. Hola. ¿Qué tal, chavalote? Ahí hay una habilidad. A ver qué es. Oh, oh. Fuck. Fuck, fuck. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Qué coño ha pasado? Se ha quedado pilladísimo. Un segundo. Muy bien. Muertísimo. Por prisas. Espérate. Es que esto yo creo que hay que hacerlo con el soldado. Por cojones. Porque si no... Hola. Chato, ¿qué tal? A ver si no se peta ahora. Vamos a intentarlo igualmente. Vale. Me hace daño, pero no me mata. Tú, fuera dañito. Vale. Esto está abierto. A ver qué habilidad. Electrosis. Máximo nivel de energía alcanzado. Ah, de puta madre. De puta madre. Pues nos podemos ir de aquí entonces. De esta zona. Voy a llevarme la biomasa. Por si acaso me hace falta. Fuck. Bueno. Me ha servido. Sede bélica blindada. Esto te lleva a la sede bélica. Que lo tengo todo. Con lo cual ahí no me interesa. ¿Esto qué es? Base científica. A ver. Vamos a explorarla. Que aquí me he dejado una unidad de contención. Vamos a ver si encuentro la unidad de contención que me he dejado. Vale. Ahí tengo biomasa. ¡Eh! Esto no lo he investigado. ¡Ajá! Unidad de contención 6. ¡Claro! 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 Vale. Me voy a tener que hacer invisible. Mi pregunta es... ¿Cómo me hago invisible así? Porque esto está cerrado. Espérate. ¡Ah! ¡Hijos de puta! Mmm. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Tengo que activar la palanquita esa. Para poder dejar biomasa. Bueno, también la puedo dejar aquí. ¿Qué coño? ¿Para qué me voy a complicar? Venga. Vamos al lío. Vamos a activar esto otra vez. Y esto también. Nos metemos. Invisible. Y para abajo. Vale. ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! Activo esto. Se cierra la de abajo. ¿Qué hay ahí que brilla? ¡Ah! Vale, 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 vale. 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 Ahora. Lo que voy a hacer es... ¡Joder! Queda de vuelta, macho. Vamos a comer biomasa. Vale. La voy a soltar aquí. Una. Y dos. Entonces. Me vuelvo a meter aquí. Activamos esta historia. Me vuelvo a meter aquí. Y me hago invisible otra vez. Entonces. Vale. Aquí vamos la palanca de nuevo. ¿Y la biomasa debería caer? ¿O no? Sí. Sí cae. Sí. Venga, cae. Se cuela por ahí. ¡Ae! Dámela. Dámela. Y esta también. Vale. Ahora. Comencemos esta historia. Y... Nos colamos aquí. Y me dan... Electrosis. Máximo nivel de energía alcanzado. Y logro. No te comas el tarro. Consigue acceso a seis unidades de contención. Ah, mira. De lujo. Espérate que todavía me lo platino y todo. Vale. Nos podemos ir de aquí entonces ya. Está conseguido. De lujo. Tengo aquí la salida muy cerquita. Estupendo. Oye. Y si me voy a investigar las zonas que me dejaba ver las unidades de contención. Sí. Yo creo que sí. Ahora que le he cogido el rollo. Y esto. Jardines botánicos. Nos falta también la unidad de contención. Pues venga. Vamos a por ella. A ver si la desbloqueamos. Vale. Hay que buscar bien. ¿Puedo? A ver. ¿Puedo meterme por aquí? Oh. Oh. Vale, 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 vale. Esto me va gustando más. A ver este si se da la vuelta o algo. O le hago así. Porque es más tonto que vamos. Venga. A ver. Vamos a abrir aquí. Voy y le suicido. Al agua. Al agua. Ala. A nadar. ¿No sabes nadar? Me alegro por ti. Vale. Que está aquí como... Como el secreto. O yo qué coño sé. Venga. Vamos para acá. A ver. Y estamos aquí. Unidad de contención 4. Sí señor. Me voy a colar aquí. Entonces tenemos que abrir esta movida. O no. A ver un segundo. Un segundo. Que le tengo que dar unas cuantas vueltas al coco loco. Vale. Y si yo ahora hago aquí así. ¿Qué? No me sirve de nada. Eh... Hostias. ¿Y esto cómo lo hago yo? Me lo traigo. Bajo por ahí. Activo eso. Cambio al bicho. Me meto para acá. Le vuelvo a poseer. Sí. Hay que hacerlo así. ¿Cómo lo hago? Ah coño. Fácil. Me lo llevo. Vente. Vente conmigo. Anda. Vente conmigo. Ahora le poseo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor? ¿Se me ha quedado por aquí o algo? Ah, está ahí arriba. Está ahí arriba. Vale, 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 vale. Le poseemos al señor. Vale. Venga. Entonces. Me vengo para abajo. ¿Me puedo colar por aquí? No. Vale, hay que dejarle aquí abajo. Ahora con el bicho me cuelo aquí. Activamos esta paranoia. Vuelvo a poseer al señor. Ahí está. Vale. Vamos, señor. Levántate más rápido, por favor. Lo dejamos aquí al señor. Activo la palanca otra vez. Vuelvo a poseer al señor. Y ahora subo por las escaleras. Hostia. Está bien el puzzle, ¿eh? Poca broma. Vamos para arriba. Activo esto. Y se abren las dos. Efectivamente. Ahora me meto por aquí. Y ya está. Y mío. Y esto me va a dar... Pirofilia. Resistencia al fuego aumentada. La biomasa tarda más en prender. Bueno. Pues está bien. Está bien tenerlo. ¡Hala! Nos podemos ir de aquí. Aquí también está pillado ya. Oye. Me lo quiero conseguir. Sí, sí. He cambiado de idea radicalmente, ¿eh? He dicho al principio que no, pero voy a intentarlo. Total, me quedan dos. Que tampoco es complicado. Es cuestión de mirar en las pantallas lo que me he ido dejando y ya está. Tampoco tiene mayor complicaciones. ¿Dónde está la salida? Para acá, para acá. Y aquí. Vámonos. Nando. Planta nuclear, planta de armas y búnker es el final. ¡Hostia! De puta madre. Muchas gracias, señor Nando. No me salía la zona exacta. Me salía en YouTube y no mostraban la zona exacta. Vale. O sea que voy a tener que ir al búnker porque es el último sitio donde he estado. Y si esas son las tres zonas, va a tener que ser el búnker. Tendré que buscar algo por ahí. Pero antes voy a buscar a ver si encuentro más unidades de contención. Mira, minas de uranio. Aquí me falta otra unidad de contención. Vamos a ver si la encontramos. Va. Y me quedaría una solo. Para acá. Ah. Eh. Eh, eh, eh. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, claro. No me pude colar aquí porque no tenía la habilidad. Unidad de contención número tres. Efectivamente. Eso está muy bien. Ah. Oh, pero esto mira lo que era. Esto no me lo logré hacer. Esto no me lo logré hacer, macho. ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo coño hago yo esto? Porque si yo activo esta palanca, se activan esos lásers. Igual ahora que tengo el rayo al máximo, me deja... Eh... Me deja hacerlo. A ver, ¿puedo depositar biomasa aquí? No, no puedo. No puedo, no puedo. A ver. A ver, por favor. Súbete por aquí. Tengo que encontrar un sitio para depositar la biomasa. Por ejemplo, aquí. Deposita y deposita. Vale. Vamos a ver ahora. ¿Y yo puedo activar con esto de poseer? No, no puedo, no. Vale, pues vamos a intentarlo. Ahora que tengo más... Más electricidad de esta. No llego ni de... Vamos. Ni de puta coña llego. No. No, 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 no. Los láseres se esquivan en invisible. Por eso traen energía. Sí, pero el problema es cómo paso, porque no me da tiempo a llegar. A no ser... Espérate. ¡Ajá! ¡Bribón! Por aquí no, por aquí. ¡Ah! A ver, ¿qué me das? Máximo nivel de energía alcanzado. Electrosis. 8 de 9. ¡Cojonudo! Nos podemos ir de aquí también. Otra zona menos. Por aquí he estado antes, ¿a que sí? ¡Eh! Biomasas perdidas 50%. Departamento de investigación. Biomasas perdidas. Espérate. Espérate. Me he dejado una biomasa por aquí. Ahí hay una que está nada más entrar. Esto no lo puedo ver. ¡Ah, sí que puedo, sí! Tampoco es que... ¡Ah, mira que hay un... Hay un conducto aquí que no había visto! Esto fuera. ¡Ajá! ¡Tengo hambre! ¡Dame, dame! Vale. Fuera, fuera, fuera. Por aquí abajo no hay nada, ¿verdad? No. Vamos pa' acá. ¡Qué rico! Ya estamos con las sirenas y su puta madre. ¡Qué pesados! Eso no se rompe. Vale, vamos por aquí entonces. ¡Hola! ¡Hala, hala! ¡Cuánta gente, no! Voy a meter pa' acá. ¡Hola, cabales! Mira, eso está cogido. ¡Cámara de materiales anómalos! ¿What? Me estoy rayando, eh. Vale, por aquí no me marca nada. Vale, por aquí no me marca nada. A ver, un segundo. ¿Cómo explicas que hay si que hay anotado? ¿Vosotros qué os creéis? ¿Que os vais a librar? ¿Eso creéis? Vale, esto es el mismo sitio. Con lo cual... ¡Anda! ¡Qué pesado! Tengo que abrir eso de ahí abajo, yo creo, eh. Hay que buscar la palanca o la historia que lo abra. Venga, vamos para arriba entonces. Por aquí mismo, yo qué sé. Voy a bajar, a ver a muerte. Pero ya les anómalos. Por ahí no hay nada. ¿Y por aquí qué hay? Nada tampoco. Por aquí tampoco hay nada. ¡Joder! Fuera, fuera. Extraño todo, eh. Aquí hay gente. Ya está la polla de los otros. Ya os mato como sea. ¡Mirad lo que hay ahí! ¿Y esto como que no lo abro? A ver. ¿Habrá alguna palanquita por aquí o algo? ¡Eh! Aquí hay para meterse. ¡Ajá! Volarse. Parasitismo. Sin datos disponibles. No entiendo. ¿Y cómo salgo? ¿Qué? ¿Qué? Un parasitismo. ¿Qué? ¡Oh! Le das a la I y se transforma directamente en un humano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es hipote macho? WTF Departamento de Investigación NBS 4 No le puedo desposeer Tengo que ir con él No entiendo Salida Por aquí me pone A ver Ahí no me puedo meter Estoy yendo un poco a lo YOLO, ¿eh? Un poquito a lo YOLO estoy yendo No sé Pues no, por acá... Ah, bueno, que ahí hay una... Para abrir El final bueno ¿En serio esto es el final? Oh, me ha dejado una unidad de contención Qué putada, macho Bueno, es lo que hay Vamos a abrir Anda, anda, anda Sí Me da a dejar algo, esto es el final Huele a final, pero a tres leguas La verdad Logro La nueva realidad Sigue adelante Sin detenerte Toque, ¿lo puedo coger o algo? ¿Algo o no? Vale, me escapo con el bicho Hostia puta Y ya estaría Y ya estaría al final Carrión Terminado Terminadísimo Directed by tal No sé qué Joder, me he metido justo en el sitio Que era el final del juego Vale, pues básicamente Te dicen que el bicho se escapa A saber las que le hará por ahí Por el mundo Y demás Bueno Movidas aparte Aunque me haya dejado una unidad de contención El juego me ha gustado mucho Me parece súper original Sí que es verdad que el control es un poco Caótico Cuando eres el bicho grande Sobre todo Hay veces que te cuesta un poco Meterte por los sitios Supongo que igual La han hecho también Un poquito a posta Digo yo, no lo sé Pero bueno Que la verdad que me ha gustado Me parece un juego súper original Y que si hicieran algún día Una segunda parte Sin duda la jugaría La verdad No hay nada más que añadir Los efectos de sonido Están muy bien La verdad que Tanto destrucción Como los gritos del bicho Los gritos de la gente Está bien La historia Pues es la típica ¿No? Un bicho que es como alienígena O algo así Alguna historia Y que quiere liberarse Quiere dominar el mundo Digamos Una historia muy típica Y al final parece ser Que lo hemos conseguido La verdad Duración Bueno Si quieres conseguirlo Todo está bastante bien Si vas al grano Se puede hacer bastante más corto Especialmente si te sabes Por dónde moverte Y demás cositas Y nada Gráficamente me gusta mucho Sus gráficos al estilo 16-bit Eso siempre lo disfruto Ese tipo de gráficas Y nada Poco más que decir del jueguito A ver qué pasa ahora Después de los créditos Joder Ha trabajado gente en el juego ¿Eh? Poca broma macho Para lo que es Se escuchan sirenas Me parece escuchar sirenas Algo ha liado el bicho ya Estaba deseando salir Para comerse a la gente Se escucha música tensa Se escucha música de tensioma Flipas 2017-2020 Se supone que este juego Salió en Dreamcast también Ningún humano sufrió daño Durante la creación de este juego Gracias por jugar De nada hombre A vosotros por hacer estas cositas Tan retro Hostias Ha quedado un meteorito Por ahí al fondo Una estrella fugaz Nueva partida Demo Cargar partida A ver si le doy a continuar Qué pasa Ah vale Me quedo aquí Con lo cual puedo seguir investigando Venga vamos a ver si Vamos a ver si encuentro La unidad de contención Que me falta Va Vale Tenemos que entrar Al departamento de investigación Hay que quedarse con la copla Para una vez tenga todo Voy a volverme a hacer el final Por si acaso cambia o algo No lo creo Pero por probar Tampoco perdemos nada La verdad Vale Nando ¿Sigues por ahí? Si sigues por ahí Para ver si puedes mirar en Google A ver si te aparece un mapa O algo así Para ver Si te marca todas las zonas Y demás ¿Tienes un WhatsApp? Dame un segundito Sala de control Ahí es donde quiero ir A la sala de control Creo que es Aquí hay una puerta Creo que es esta Esta es Frontera hecha Departamento de investigación Pues me falta aquello Base de coral leviatán Ahí me deja una unidad de contención Vale Un segundito Vale Me falta lo de la base de coral leviatán Hay que buscarla Igual es colándome por esta Si Si Estoy acercándome Creo Creo A ver Me voy a meter aquí un segundo Estoy en la base de coral leviatán Míralo Vale 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 Hay que buscar Hay que buscar Eh Aquí 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 hay algo que no he estado Coño Ahí arriba si que he estado Pero por aquí creo que no Míralo Cojones Eh Cuidado Cuidado No tengo No tengo Espérate 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 Esto ya me mola más Ahora activo esto Y ahora Me voy a meter por aquí Y activar esto Que algo hará Vale Si porque por ahí no puedo pasar Me coge y me revienta Básicamente Vale Ahora Activamos esta historia Venimos para acá Cuidado 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 A ver A ver Esto fuera Me voy a meter por aquí de nuevo Que acabamos aquí Y ahora Voy a No Espérate Primero tengo que recargar esto Creo Eh Coño Recárgate Hombre Recárgate Hazme el favor A ver Ahora creo que le tengo que volver a dar la palanca Puede ser Si Si pero A ver Un segundo Pero no 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 Ostias A ver Me meto aquí Recargo esta historia Coño Entonces Si pero De que me sirve a mi eso Que tengo que hacer macho Tengo que Eh Uff Si hago así rápidamente Pues me asesina Básicamente Vale 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 Lo he pillado 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 Bien pillado Si señor Estuvo aquí Recargamos Y ya podemos cruzar esto Ajá No No me lo puedo mover No me lo puedo puto creer Macho ¿Ves lo que digo? De que se extiende mucho el cacharro Ahí Y ahora nos colamos Y me dan Pirofilia Resistencia al fuego aumentada La biomasa tarda más en prender Logro A bote pronto Consigue acceso a nueve unidades de contención De putísima madre Y ahora voy a irme al final del juego Otra vez Para ver si cambia O alguna historia No lo creo eh No creo que cambie Pero vamos a comprobarlo Y estamos aquí otra vez Vámonos Señor bicho Además Que pega Señor bicho Eh Lo pilláis Vale ya Me callo No No cambia nada Es absolutamente El mismo Final El mismo final Pues nada gente Carrion terminado Y no solo terminado Sino que platinado Aquí en directo Con vosotros Un verdadero placer No voy a volverme a tragar los créditos Porque ya me los he tragado antes Así que Los quitamos Ahí está Y nada más gente Lo dicho Un verdadero placer Haber podido compartir Otro jueguito más Con vosotros Eh Ya digo que me ha gustado bastante Especialmente su temática Retro y demás Nada más gente Un verdadero placer Como siempre Y nos veremos Muy prontito Y nada más people Hasta aquí Carrion terminado Otro jueguecito más Que nos hemos pasado La verdad que lo he disfrutado mucho Me ha gustado mucho Su temática Al estilo Eh Juegos 16 bit Este rollo Porque además me recuerda En ciertas zonas Me recuerda A Ip Odisse Por el tema De que tienes que pasar Por varios sitios Para ir abriendo Diferentes puertas Y conseguir avanzar No sé por qué Me recuerda A Ip Odisse Así que nada Me ha gustado bastante Lo he disfrutado un montón Y por supuesto Que si sacan un Carrion 2 En algún futuro Lo traeré Por el canal Así que nada más Espero que os haya gustado Este nuevo Vidiete Y final De Carrion Ya sabéis que podéis Darme un buen licaso Que me ayuda muchísimo De verdad que sí Y como digo siempre Mi canal de Twitch Os lo dejaré Por ahí abajo Por la descripción Por si os queréis pasar por ahí Para cuando estemos Pasándonos cosillas en directo Nada más que deciros Gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Chavaletes 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 Gracias.